El Viento de la Vida Y... así vamos ¿Qué tal? Ah, sufriendo con el viento Llueve y hay frío y un viento muy fuerte y un viento muy fuerte El pronóstico decía que eran 40 grados 30 kilómetros por hora hoy de rachas de viento Pero a pesar de todo muy lindo, mira nomás No se escucha nada de lo que hablamos, ¿no? Ya veremos Ah, mira las ovejitas Y... sí Así la cosa no está muy buena porque estamos algo agripados y eso nos jode un poco pero ya habrá tiempo y medicinas para curarse y al menos la experiencia de viajar en este país en otoño es especial es duro pero es especial Es de noche y Guillermo se está desnudando Hay que ganarse la vida Bueno, ya llegamos es como las 7 más o menos se nos hizo súper tarde porque el tiempo era una basura y yo creo que perdimos al menos unas 3 horas por viento había una racha horrible de aire y... pues nada, nos hizo perder un montón de tiempo Ahora estamos en un pueblito que se llama Bad Cosing y... se ve chido ¿Qué tal? Sí, bueno... llegamos medio tarde todo no se puede ver muy bien Supongo que mañana lo chequearemos con más calma Y... ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? Eh... espero que tomar Ojalá... No, estamos acá la señora de Couchsurfing a ver si... viene acá a recogernos o... a mostrarnos dónde vive o no sé la verdad cómo es el plan Sí, porque... o sea, ya no pudimos llegar a Naumburg hoy se me olvidó decir fallamos fracasamos Lo que pasa es que la señora que... que hoy nos va a dar Couchsurfing vio un poco adelante de Naumburg en dirección a Weimar entonces si... íbamos hasta su casa en la bici nos desviábamos muchos kilómetros entonces tendríamos que volver mañana para... regresar al punto de donde vendríamos temprano para ir hacia... hacia donde queremos entonces... eh... que me miras entonces más bien nos... nos va a dejar la señora hoy dejar las bicicletas aquí en este pueblito en... no sé esta casa de quien sea todavía y... y ya mañana nos trae la mañana para... para salir de aquí a ver pues si mañana están las bicis jajaja qué miedo sí, no... yo creo que todavía a ver pues mañana que nos espera ojalá que sea menos... menos viento que hoy viento y frío pero bueno ok sobre eso buenos días zorra buenos días qué pedo qué tal ahí enfermo y con frío pero... pero bien la señora fue muy buena onda nos dio de comer nos dio cervecita nos habló habló de la república democrática de Alemania y... como era antes y de ahí tuvimos una charla muy intensa de... política y de... bueno de todo ¿no? estuvo muy bien o sea en general estuvo muy divertido en mi opinión fue muy amable extremadamente amable y nos presentó a su... a su familia a su madre también fue muy... muy linda con nosotros nos dio desayuno estás pisando el jardín Roberto no me estoy pisando la maderita y nada fue muy linda muy muy... muy buena onda la verdad no nos podemos quejar para nada nos dejaron un libro y eso ahora pues ahora vamos ahora si vamos a Naumburg estamos muy cerca o sea estamos como a no sé 5 kilómetros más o menos entonces vamos a ir allá vamos a tomar un cafecito yo creo y ya ahí vamos a planificar bien la ruta para o sea bueno a ver la ruta en el... en el teléfono que ya habíamos visto el otro día para irnos hacia... hacia Weimar y... nada ahí vamos a ver ahorita qué tal qué tal nos va con eso eh... Guillermo está poniendo la bicicleta en la... el... remolque en la bicicleta la bicicleta en el remolque y... ya para irnos bueno ya llegamos al centro de Naumburg qué tal bien un calor por favor jajaja estamos fijados en la casa de dicha no sé dónde está jajaja ¿crees que esté en casa? jajaja es el cotancho seguro no sé si del cofesito el ice watch sí jajaja hehehe